Música Aquellos que no bajaron y que no vieron abajo Ahora le piden un paro, otros le piden trabajo Ahora dicen soy tu amigo, tú sabes que no me rato Música 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 A las que nunca han tenido unido Soy amigo de los grandes, quieren ser un corrido Los que cantan estos versos, es un grupo con sentido Música